Bueno, nos encontramos aquí con la doctora Carola Chávez. Entonces, primero y principal, feliz día, porque hoy es el día justamente de todos los profesionales del médico. Así que muy feliz día para usted y para todos sus colegas. Hola, buen día. Muchas gracias por el saludo. Bueno, Carola, queremos que nos cuente un poquito sobre este paro, estas medidas que están llevando adelante, reclamando por esta ley de la carrera sanitaria. En realidad, es un proyecto de ley que lo presentaron ya hace bastante tiempo. Se encajonó, como suele pasar con muchos proyectos, y ahora están peleando justamente para que esto se vuelva a tratar. ¿Cuál es la situación que lleva a los profesionales de la salud a presentar este proyecto y a seguir peleando por él? Sí, en realidad en el año 2018 es donde generamos desde el CIPROF Zapune, que es el Sindicato de Profesionales de la Salud de la Provincia de Neuquén, de la Salud Pública de Neuquén, generamos este anteproyecto de ley donde lo que buscábamos es mejorar las condiciones laborales, por sobre todo jerarquizar distintos puntos como, por ejemplo, el trabajo en el área rural, el trabajo de los profesionales permanentemente como dedicación exclusiva, o sea que este profesional venga y dedique todo su trabajo en el sistema público, sea en el centro de salud, sea en el hospital, pero que esté exclusivamente dedicado todo su trabajo, toda su tarea en dar lo mejor en un hospital o en un centro de salud. Entonces este anteproyecto de ley lo que buscaba era mejorar las condiciones laborales y obviamente también lo que se paga por la prestación del profesional. Este anteproyecto fue cajoneado durante un tiempo, después sale el convenio colectivo de trabajo y este convenio la verdad que no mejoró en nada las condiciones que ya las teníamos, es más, varios objetivos ganados se han ido para atrás. Entonces, por ejemplo, favorecía el trabajo de estajo, o sea, nos matábamos haciendo guardia para cobrar un poquito mejor y la verdad que eso lleva para atrás la calidad de la atención de las personas. ¿Por qué? Porque los pocos profesionales que estamos, estamos cubriendo todo el día guardia, o si estamos de guardia o estamos pos guardia y la atención de consultorios, de las patologías crónicas es mínima y no es de buena calidad. No estaríamos hablando de buena salud, ni para ustedes ni para los pacientes tampoco. Exactamente, así mismo. Sobre esto nos atraviesa la pandemia, primero el convenio, después la pandemia que nos tira para atrás y, bueno, nuevamente este año decidimos reflotar este anteproyecto de ley que se está trabajando desde febrero. De buenas a primeras, el día 2 de noviembre se archiva este anteproyecto, así que nos ponemos nuevamente con fuerte lucha para que este anteproyecto nuevamente saliera a ser tratado y se logra hace dos semanas que nuevamente se reflotara este tratamiento. Así que nuestra lucha continúa para que este anteproyecto de ley sea tratado en la legislatura donde corresponde que sea tratada. Bueno, la pandemia hizo también que este reclamo se fortalezca, ¿no? Sabemos perfectamente lo que ha sido para el sector salud el trabajo durante toda la pandemia, un año y medio, dos, prácticamente sin descanso. Exactamente, lo que hizo esta pandemia es mostrar las debilidades, mostrar básicamente que nuestro sistema público estaba débil, en especial en algunas áreas, porque, por ejemplo, se han contratado numerosos agentes de la salud, pero en áreas, por ejemplo, ecografía, anestesia, terapia y demás, son sectores que siguen descubiertos y más descubiertos que antes, porque han habido muchas renuncias, inclusive en nuestro hospital. Así que eso es grave y esto sostenido en el tiempo, con una supuesta tercera ola de COVID que viene, no estamos bien parados. Así que eso nos preocupa sobremanera de que si no se mejoran las condiciones, no vamos a tener ningún médico que quiera venir, ningún profesional que quiera venir a cubrir estos cargos. Esta ley de carrera sanitaria, ¿qué hace? ¿Les permite a ustedes como profesionales ir sumando puntos, ir capacitándose? ¿Cuáles son las posibilidades que le brinda justamente al profesional para que decida quedarse en los centros de salud? Público, porque estamos hablando de lo público. Exacto, eso es lo que busca, mejorar las condiciones, estas condiciones sean, que si es un trabajo en área rural, este área rural sea de las mejores características y de mejor pago, que si trabajo y por sobre todo decido trabajar en salud pública, mi trabajo sea exclusivamente en la salud pública, de que llegado a una cierta edad no tenga que hacer la cantidad de guardias, por ejemplo, tengo 50 años y tengo que seguir haciendo el mismo número de guardias, que es una actividad extraordinaria de 24 a 26 horas continuas, en donde pueda hacer menos guardias y mi sueldo no bajar a la mitad. También lo que busca es que nosotros por las características de nuestra profesión continuamente tenemos que estar capacitándonos. Estas capacitaciones hasta el día de hoy salen de nuestro bolsillo. Todos los años pagamos los cursos, rendimos los cursos, pero con cursos que los pagamos cada uno por interés personal, que los cargos sean cubiertos por condiciones. O sea, yo rindo cada cargo al cual quiero acceder y esto hoy no se da. Las jefaturas se deberían rendir también, las direcciones de los hospitales se deberían rendir. Entonces el mejor director es el que muestra mejores condiciones, no el que tiene más afinidad con el gobierno de turno. Esa y bueno... Desleal. Exactamente. Entonces todas esas cuestiones buscamos mejorarlas para que alguien que se reciba recién, que terminó en la residencia, un médico, un profesional joven se reciba, le sea lindo o tenga ganas de venir y quedarse en nuestra provincia, que es hermosa y que quiera prestar sus servicios en nuestra salud pública. Bueno, sería cambiar un poco esa realidad, ¿no? Porque hay muchos residentes que quizás van al hospital público, hacen su residencia, terminan y después eligen el privado justamente por las condiciones. Exactamente. Después que termina la residencia tienen que devolver a la provincia dos años, pero terminan esos dos años y se van a hacer otra especialidad o eligen el privado, que es donde están mucho mejor pagos y evidentemente mejores condiciones laborales. Incluso otras provincias, incluso hasta Río Negro se están yendo, que nos llama la atención que hasta hace pocos años Río Negro tenía condiciones que eran no tan buenas y hoy eligen irse para allá. Así que evidentemente están con mejores condiciones o mejores sueldos o mejores oportunidades que eligen irse hacia ahí. Carola, bueno, ¿esta medida era hasta hoy viernes? Las medidas de esta semana fueron de paro de actividades programadas para el martes y miércoles, o sea, ayer y anteayer, no, martes y miércoles. Y para la semana que viene hay un paro de actividades para el día martes con movilizaciones hacia la legislatura, porque el martes sería una de las últimas sesiones de la legislatura, entonces queremos estar y marcar presencia ahí. Buenísimo. Bueno, recordemos también que se viene fin de año, que se viene diciembre, un mes donde realmente el hospital público y lamentablemente también tenemos que decirlo, trabaja el doble o el triple quizás, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucede en las rutas y en las fiestas nocturnas. Exactamente. Y agregar a esto que hay varios hospitales en nuestra provincia, ayer nos contaba un compañero de Rincón de los Auses, donde todavía no están garantizadas las guardias para las fiestas, o sea, no están cubiertas porque están la mitad de los profesionales de hace cinco años atrás, entonces es imposible dar la cobertura, ni siquiera hoy no está garantizada la cobertura de guardias de algunos hospitales. Así que esto es triste, es una triste realidad que nos está pasando, no solamente en Zapala, sino en toda la provincia, en varios lugares. Lamentable para todos aquellos que por ahí quizás van a necesitar atención, ojalá sean los menos, pero aquel que va a necesitar del hospital público se va a ver en serios problemas, pero también ustedes como profesionales, porque necesitan ese descanso, necesitan también esos días para brindar una buena atención, como decíamos al principio. Así que se mezcla un poco de todo. Exactamente. Hay muchos compañeros, en mi caso, por ejemplo, tengo vacaciones completas del año 2019 que no me las he tomado, tengo acumuladas 2019, 2020 y ahora 2021 que no me las pude tomar, porque por cuestiones de pandemia no nos autorizaban vacaciones, y ahora nos empiezan a autorizar, pero bueno, todos tenemos vacaciones acumuladas y eso hace que el número de profesionales que estemos trabajando seamos menos. No alcanza. Entonces, sí, ciertamente se ve afectada la atención. Carola, muchísimas gracias. Y de acuerdo a cómo continúan estas medidas, quizás estemos nuevamente por aquí para hacer un balance de todas las actividades. Muchas gracias por estar. Y bueno, estamos en la lucha y seguimos. Y agradecemos a todos los que nos permiten difundir y contarle a la comunidad de qué se trata nuestra lucha. Gracias.